Durante tres días el Consejo de Barranca Bermeja ha adelantado igual número de sesiones de control político a la Secretaría de Desarrollo Económico y Social, Dailín Cortés. Pues la mayor parte de los recursos son en temas logísticos, pues quiero decirle a la comunidad que el contrato es para poder hacer, mostrar nuestras muestras artísticas y culturales en nuestro municipio. Es un contrato que le apunta a todos los sectores, al sector de danzas, teatros, artesanías, audiovisuales, músicos. Entonces, ¿qué puedo decir? Se dio un balance en cuanto a cómo se viene realizando el contrato. Es un contrato que a la fecha hemos realizado 11 eventos itinerantes, o sea, son eventos no institucionales que le aportan a nuestro municipio. Mientras tanto, en el Consejo hay opiniones divididas en cuanto a una moción de censura. Se han pronunciado sobre este hecho Luis Salismendi y Henry Correa. En la proposición del día de hoy se necesitan nueve corporados para aprobar la moción de censura o la observación. Y se deja pasar unos días, hay siete días hábiles para que el Consejo en Pleno vuelva y cita y aplique la medida que toma. Esperaremos en el transcurso del día si ellos van a someter una proposición donde aprueben una moción de censura. Vamos a ver qué pasa. Yo pienso que ellos eso es lo que están analizando en este momento, pero hay un grupo de concejales que por supuesto no estamos de acuerdo porque estamos hablando de una excelente profesional, una persona que está escuchando al sector cultural. Para este miércoles hay un nuevo debate de control político, esta vez a la gestión de la Secretaría de Gobierno, Francilena Álvarez, hoy alcaldesa encargada.